FANTOCHE Saludos para la banda de La Quintepé, para Corta Estrada, Casitas Borebe, para Pollo Alchaneque, para profesores Alex, la banda de Actapa de Hidalgo, siempre contigo de corazón, saludos para Eloisa Flores, para la organización Brothers, para mi chamaco Omar y Ellovas, a toda tu gente de Puebla, saludos para Misael Claudio Ortega, para los abiertos de la Cielo 6, el famoso Huaxacaco, un saludo especial. Vamos a mandar un saludo para mi compadre Chompita, para profesores Cotorrito, para el sonido despoblando, un agradecimiento a todos los casi guapos, también por la invitación y vamos a saludar en especial al sabor de los mimos, a mi compadre, sonido destructor, un saludo para el sonido coqueto también, que está con nosotros ya, por segunda ocasión, un saludo especial. Para Néstor Music, para la organización Gracie Homies, para Bandocheros de Corazón para Cabo y todos los chubines, vamos a comenzar de esa forma. Cumbia, 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 Cumbia. Va dedicado para el titan, y todas sus secretarias, comenzamos. Vamos a ver, escúchala. Sí, 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 sí. Venga cumbia. Cumbia, 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 Fantoche. El nuevo valor de la cumbia en México. Venga el sabor. Ajá. Fantoche. ¡Venga el sabor! ¡Uno, dos, tres! ¡Marro Casper! ¡Otra vez! ¡Esta noche! ¡Fantoche! ¡Bajo Serviz! ¡El Tiburcio, Puebla! ¡Mal sonido Rey Mendoza! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Bajo Serviz! ¡Venga el saludo para... ¡Pichabato María López! ¡Uña! ¡Venga la cuña! ¡Uña, uña, uña! ¡Fantoche! ¡Así comenzamos! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Apárenme las luces! ¡Déjenme bailar! ¡Bate el loco! ¡Se lo vamos a llegar! ¡Al famoso gaspe, el diablo! ¡Estazo! ¡Para así la lucha! ¡Está juez Azul y Paquito! ¡Y los hermanos Doménguez! ¡Pablito Zeta! ¡Vada la vida! ¡Fantoche! ¡Venga el sabor! ¡Uña! ¡Música! ¡Maestro! ¡Ajá! 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 ¡Já! 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 ¡Cumbia! 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 ¡Venga el saludo para mi Rojita! ¡Y la bala de cascada! ¡Cumbia! ¡Música! ¡Ajá! ¡Maestro! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Ponquista todos los sentidos! ¡Para el Jaime! ¡Y los humildes! ¡Venga para Chuchido Reyes! ¡Esta noche! ¡Para Grifo! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Para Javi Moreno! ¡Esta! ¡Fantoche! ¡Venga el saludo! ¡Bagüiraz que es mi vez! ¡Mi compadre el Tintán! ¡Y todas sus secretarias! ¡Fantoche! ¡Venga el saludo! ¡Así comenzamos! ¡Cumbia! ¡Ajá! ¡El nuevo! ¡Fantoche! ¡Fantoche! ¡Mi compadre Yomandy! ¡Vamos! 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 ¡Anjado a Tramado! ¡Guña! ¡Música! ¡Guña! 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 ¡Venga el saludo especial! ¡Para Memo Mayor! ¡Y el Padre Celso! ¡Fantoche! Para los desconocidos arboledas Para Doble S Esta noche Para More Y Somo Violeta Fantoche Cumbia, 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 Cumbia Música, maestro Ajá Lexi Robbins de Tlapa Vengo un saludo para Barbería en México Tlapa para el Pumal Blanco Para Carlos Fantoche Bebe contigo Cumbia Ajá Para Jorge Estrada Cumbia Fantoche Venga el sol Vengo un saludo para Desconocidos arboledas Apaguen las luces Que tengo un perro ladre Reini Y todos los perros se ponen Fantoche Para mi compadre Cris Nuevo valor de la Cumbia Para Fanto Para el Flanco Desde Pia hasta la tarde En el Pantochero de corazón Cumbia, Cumbia, Cumbia Ajá Fantoche Esta noche Van a partir Y la banda así Fantoche Acre Torrentera De sesión de la mesa Cumbia, Cumbia, Cumbia Música Maestro J.8 TV Pagote 116 De mangas en Nueva York Venga pa' los manos Gasper El barrio es Jerusalén Valeria y Bautista Con la hermosa Fabi Paracelas Y dos niños sin fin En Toluca Cumbia Cumbia Cumbia, 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 Cumbia Ya nos acompaña la bella Estefaní Pues a pisar con Puebla Fantoche A pisar con Tlaxcala Fantoche Hasta aquí Fantoche Porque decir guerrero Es decir Fantoche Con ritmo y sabor Cueros Cueros, cueros Bueno pues estamos comenzando amigos Muy buenas noches Así Estamos inicios de gran Alcanzar con musical Queremos Pues saludar a todas las personas Amigos Que ya Nos alcancen a escuchar Allá en la parte de afuera Después de que estamos Pues comenzando Queremos que todos Se diviertan Que toda la gente Pase una velada Es súper especial aquí En este bello lugar Flavia Toche Música Maestro Bueno pues vamos a poner un saludo Para desconocidos Arboledas Para Chuchito Reyes Un saludo para la organización Huepa Maniacos 28 Un saludo Para Jorge Siempre para Tocheros de Corazón Para Skatos Blues De Salaxala Para Graffiti de Corazón Para Roxy de Sánchez Para los niños Y Piden Toluca Allá nos vemos El próximo 26 De Manso Antoluca San Andrés Tengo primero Dios Un saludo especial Para Para 18 Desconocidos Y quiero dedicar Ese tema Para los primos Bams Un saludo especial Para saludar A toda la gente Que nos Acompaña Para Funciones Cotorrito Un saludo especial Responda de Colombia Este es el sonido Que representa El estado de Guerrero Vamos a ver Cumbia 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 Va dedicado Para el perro El patro Y los perros De Mostia Vamos a ir Venga la cumbia Que cayó del cielo Cumbia 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 Para los primos Cumbia 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 Venga un saludo Para Cris Y los perros De Mostia Pantoche Para el blanco Y los perros De Mostia Niños sin pis Esta noche Toluca Pantoche 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 Ajá Venga el acordeón Consumineros Consumineros Chuponcino 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 Pantoche Cumbia 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 Tengo saludos del famoso Jasper Para el diablo está el sencilla y mucho En acuerdos Bonitaquita, los hermanos Rodríguez Son Pablito Z Ángela Desde la ciudad de Manera Y la banda del taxi y del sabor Para un coche Ajá, cumbia Para la dictación Cervantes Para mí, Miguel Haul Para más del copiticho Y sonido bajando Música, maestro Venga, mi chomita Cumbia, cumbia, cumbia WPG Fantoche Y mis perros de poste Marisol Azudillo La trepidísima Barranca Salsera Paragüiza Esta noche la familia Amador Ajá, Fantoche Así, cumbia Esta noche un saludo para mi Rojita Y Tlaxcala Fantoche Ajá Venga, Colombia Cumbia Venga, los amores de Colombia Fantoche Para el 18 Para el 18 Para el 18 Estriz Y la banda del 2 De Camila, Puebla Para el 18 Esta noche siempre Te apoyamos de corazón Esta noche el maldito chicano Vaya, sí Es un año chalito Cumbia Fantoche Ajá Cumbia, cumbia, cumbia Venga, el Mickey, el Mato, el Spanty, el Wipo Para Gaspe Escuadra, la raza blanca Y la banda de Tlaxcala Y Tlaxcala Y Tlaxcala Fantoche Venga, Gonzalo, la Palina, Johnny Para Pairín Casey, Javi Fantoche Esta la cumbia que cayó del cielo Música Maestro Esa noche Y la cumbia de los negros Cumbia Fantoche La cumbia Música Música Bueno, pues vamos a seguir con música Vamos a dar un saludo La cumbia sabrosona también Antes quiero dedicar un tema La cumbia villanera Y vamos a complacer para los canales 26 de Sacuanta Para Canal Locos En San Lorenzo Malacuarta Señor Berrón Un saludo para Canalitos 26 Para la quinta de la zona sur de Puebla Nos vemos Pues este domingo Primeramente Dios Para More Para Somol Violeta En toda la doble S Allá Puebla Para Luis Sabrones Vamos a complacer para los canales 26 de Sacuanta Intestructible del sabor para Medancio Ahí te esperamos en Nueva York A la banda de Zapotina Lagunas Vamos a complacer el gal para la famosa hueperita Hasta Libres Puebla Para Javi Moreno Hasta Ciudad de Sa Vamos a identificar ese tema Cumbia Fantoche Cumbia 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 Música Maestro Cura Colombia Ajá Fantoche Venga ¡Venga la cumbia villanera! Para el barco de los carros de Posca Vamos a hablar Y Tlaxcala Venga eso ¡Venga! Hacelo baila Tlaxcala ¡Venga! Vamos a hablar Esta noche en bunda Cumbia, 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 Bararreina, y los cachorros de Guamacia Cumbia, Cumbia, Cumbia Ven con saludos, Falinga, por fin Y los Casihuacos, en Puebla FAN, 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 Cumbia Ajá, Cumbia, Cumbia Ajá, Música, Maestro Vengan saludos para Marisol Familia Pérez Paxodila Bunga Sonido Pantoche De lado a lado, canaditos 26, estamos llegando Desde Zaguayla El Basanta Barrios de Sanlito Y los Bidufos FAN, Cumbia, Cumbia Ajá Pantoche Primo, madre, Sanliki Bantitos, camineros Proposuras con Marito Y con Parita, Chorita Pantoche Para la fuerza letal Sí, señor Un gracias Para mi lado, vayasín El Chicano Está más contigo Pantoche Pantoche Vengan saludos para quitarle sus secretarias Para donde entreganme la puerta Ajá Pantoche 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 Música Maestro Pantoche 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 Ajá 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 Pantoche 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 Presente Pantoche Un saludo especial Un saludo especial Música Y el saludo hecho canción Es para ti Bueno, pues quiero dedicar algo De mi compadre Javi Moreno Ciudad Nesta Y vamos a comprensir Para la banda de Toluca Para la banda que nos acompaña Para Uriel Venga un saludo especial Para toda la 18 Para Dexto La gente de Hidalgo Siempre contigo Un saludo especial Para Beto Carlos Para Rogelio Antonio Ángel Para Luis Y todos los cantaron Vamos a complacer Y a dedicar Para el grupo Samurai Pantoche De corazón Y Bigotan de Javi Venga lo nuevo Este es el sonido Que representa Vecita Cumbia Grupo Cumbia 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 De los días Pantoche Cumbia 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 Vamos, un día más Música, maestro Club, grabó a sus ojos Venga, saludos para el sonido de sujeto Que los vieron los días Con la cabeza en un tigre Y la fuerza en un león Su formación mejor en el exención Anónimo Tres Oye corazón, cual malucha Foto burra Para ganar la polla chelta Para el cochidia Para ganar Debo verse toda la mandita Lo cantar Fantoche La organización de Vicente Cuatro, van a mirar Fantoche de corazón Cumbia Fantoche Nacimos para rodar Nacimos Y volamos para vivir Hoy Fantoche siempre te vamos a seguir Fanto corazón Para el dente El vapor Para el bolivio corazón Para Vicky Sefa Para Junis El citero Para el indumbo Para Brella Lago de su mandía San José de Acacio Fantoche Fantoche Venga los winchones Música Maestro Así se llama Venga el saludo para renegar los tres dos Fantoche Fantoche Fuebla Fuebla Para el choque Y la pequeña Yandy Yalex Fantoche Fuebla mi niño Para los niños sin fin En Toluca En Toluca Almanoña de Juárez Música Cumbia 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 Música Cumbia Fantoche Fantoche Sabor Del Tencilero Meza El sabor nuevo Panamíquero Fantoche Del corazón Y todos los piñalos Del sabor Ajá Música Maestro Marisol Lezvolio García Y todos de Reza Loca Guerrero, Ingeniero Paulín, Soledad Marvín, Gumbia, Gumbia, Gumbia. Deja el saludo para Porfi y los casi guapos en Puebla. Pantoche, mi compadre Hernano y el Zambulera Valsanta para Alexis Salma en la margueta Oficiación de Mastigo. Pantoche, así Pantoche. 1-8 Agatejo Pueblo, Grifo, Familia Mexicana Gatejero 18. 1-8 Agatejo, Larganización Garpis. 1-8 Agatejo 05 TV, 7 conmigo. Pantoche, ajá. Cumbia, cumbia. Para Pablo Cuante, para Javi, el Menoski TV. Pantoche, allá nos vemos mañana en Chornulera. Para Javi, el Menoski TV. Para Javi, el Menoski TV. Esta noche de contigo, Pantoche. ¿Qué es lo? Cumbia, cumbia. Ajá. Sabor. Para Javi, el Menoski TV. Para Javi, el Menoski TV. Pantoche, co-co-co-cumbia. Yes, wow. Ajá. Pantoche. Azaquí. Somos los Garnet, el Menoski TV. Este es el sueldo que representa al estado de Guerrero. Bueno, pues vamos, un saludo para la hermosa reina Aza Oaxaca. Esta noche un saludo especial a toda la banda de los cachorros de Huamantla. Aquí. Pantoche. Bueno, pues quiero alejar este tema para los escuadrones. Antidiablos, para el bepa, Giovanni y la banda Fantochera en Tres Cruces de Puebla. Para los niños manos, la familia un saludo para la organización. Quiernos de Conflaccino, la bella, presente la banda de Puebla. Un saludo especial para saludar a mi compadre también el Titán y todas sus secretarias. Para el sonido de ilusión 64 desde Guanajuato, para Marisalos, Cudillo, Antidiablos, Morelos, Giovanni y Tomatas de Puebla. ¡Vamos a verla! Fantoche. C-c-c-c-c-cumbia. Fantoche. La nueva orquesta sonrera. Los rivalitos 88 de Akanday. Siempre pantocheros de corazón y la banda de Toluca. C-cumbia. 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 Música. Maestro. Buen americano. Desde Apisaco. La sala. Fantoche. Vamos,南. Esta es la nueva orquesta sondinera, la cumbia de San Panchito, ¡Ajá! ¡Fantoche! Cumbia, 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 ¡Fantoche! ¡Fantoche es la sondinera! ¡Ajá! ¡Fantoche! ¡Fantoche es la sondinera! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Fantoche! Para la familia mexicana La pelea de la cuña en tapa Aquel reggae Y los humiles La banda de Yerba Santa Cumbia Fantoche Venga la cuña de San Panchito Fantoche Cumbia Música Fantoche Y la banda de San Andrés Esta noche en Tlaxcala Para Smoker La pequeña y el ex Mati Diano Sarever Para Yomani Y la banda de Fuerza Fantoche Hola ¿Dónde están? ¡Hueva G! ¡Hueva G! Cumbia Ajá Fantoche Para los malditos lamineros de San Miki Y nos vemos man La chupita Y su linda espé ¡Vamos a la vida! Fantoche ¡Ajá! Cumbia, 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 cumbia ¡Vamos a los malditos lamineros de San Marino! ¡Vamos! 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 ¡Susana el pequeño gigante de Tulipa! ¡Para al baque de la pequeña Yadier, sí! ¡Las pipas de Defensada! ¡Esta noche, Chabela! ¡Para canchas hombas de Pandoche! ¡Ajá! ¡Pachicharrín! ¡Y los chulos en alto! ¡Recuerda Pandoche! ¡Ajá! Mis números de Defensada para Chabela ¡Para canchas hombra siempre! ¡Fandoche! ¡Ayá! ¡Cumbia! ¡Vale Gonzalo de la hermosa reina! ¡Y la banda de los cachorros en la mancha! ¡En las galas! ¡Fandoche! ¡Este pequeño gigante de Tulipa! ¡Ah! ¡Sensación Matancera! ¡Y cada uno está P-05 TV! ¡Fandoche! ¡En Guanajuato! Fantoche Fantoche Ajá Porque los hechizos de brujería Yo mío Fantoche era pura chino de día Y todos los hermarios de color Igual Todos los malalupanos de corazón Las lucheras de corazón Fantoche Fantoche Pal titán Con sus secretarias Los míos Fantoche La cuña de San Panchito Cumbia, cumbia, cumbia Fantoche Es la sombrera Se va Este es el sonido que representa El estado de Guerrero Y vuelve Superman Farmes ¡Oyelo! ¡Fantoche! Es decir Guerrero Es decir, Fantoche Fantoche No estés así, haciéndome sufrir Haciéndome pagar una mentira Que te han dicho a ti No permitiré que te vayas así Bueno, pues vamos a seguir con música Quiero dedicar un tema de los bonitos Este buen día, pues quiero dedicar Especial para Chicharín Para los chulos de alto Un saludo especial Para los niños Craxi San Anjus y Tlaxco Presente contigo Un saludo especial para los villanos Del sabor vicario el villano Para Dieguito Fabián Calleja Para Gufi Tassi Para la banda de Guerrero También allá en Nueva York Mándame un saludo para Casitas Forever Para Poño Achandeque Para Poluciones Alex Para la banda de Atopad Hidalgo Siempre Pantocheras de Corazón Quiero dedicar este tema Para la hermosa Esme Este tema se lo dedica mi compadre Chompita Algo que nace del corazón de mi compadre Chompita Y vamos a complacer con este tema ¡Aquí! ¡Fantoche! ¡Música! ¡Maestro! ¡Vamos a hablar! ¡Fantoche! ¡Música! ¡Maestro! ¡Vamos a hablar! ¡Fantoche! ¡El sonido de su cor! ¡Música! ¡Fantoche! ¡Música! ¡Maestro! He llenado tu tiempo vacío De aventuras más Y mi mente ha parido nostalgia Por no verse ya Y haciendo el amor Sin quererlo yo En todas tus ojos salvaje De tu sexo amor En sueño he querido tenerte Devorándome Y he mojado mis amas Y en mi cama nadie es como tú No he podido encontrar Y te amo Que sobre un pedazo de piedra y fe Y devórame otra vez Y devórame otra vez Y castígame con tus deseos más Que mi dolor lo guarde para ti Y devórame otra vez Yo me sabía tu cuerpo Para mi sana tu vida Y la comida de los manos Papapitas y el grupo de Waxana Amigos solideros Y la bella Eva Auxiliados al sabor Para que me curas Yo me he creído tenerte Devorándome Chutoncita, chutonma y chungos TV Y bajado mis amas Y bandilla y el ceviche Fantoche Ajá En mi cama nadie es como tú Nadie Fantoche Así es Así es Así es Fantoche Y devórame otra vez Y castígame con tus deseos más Y mi dolor lo guarde para ti Y devórame otra vez Y devórame otra vez Y la bella va a pasar tu cuerpo Y desespero con ti ¡Vamos! 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 Esto es para usted, Isaac Y todos sus secretos En mi camarada es como tú Este fue mi Para usted Que dibujé mi cuerpo en canar Y esto me puede dar la piel Ven, devórame otra vez Ven, devórame otra vez Que castigame con tus deseos Que el vigor lo guarde para ti Y somos la hermosa de Zaparrita Devórame otra vez Ven, ven, saluda el chocolate a pie Para ver el chamaco Con los inquietitos locos De sabor Muñecos del sobre Devórame otra vez El moñeco, el sabor boni La bala de San Panchito De otro tipo de guacá Fantoche Salsa Fantoche Ajá Devórame otra vez Ajá Devórame otra vez Hace tiempo que mi cuerpo está recabando en silencio Tus momentos de... Eso es para usted, Vanessa Devórame otra vez Devórame otra vez Devórame otra vez Fantoche Devórame otra vez Ajá Para los hermanos López Devórame otra vez Así los traigo a todos Fantoche Ajá Esmeralda Devórame otra vez Que padre de chompita Y castigame con tus deseos más Que el viván lo vuelve para ti Fantoche Para monos López Es cuando la raza ropa Hace la historia Vimos hoy Hasta aquí Fantoche Porque decir guerrero Es decir Fantoche Bueno pues vamos a poner en la cumbia Para... Un saludo para la organización Arpis 05 TV Y vamos a complacer con el tema de lo nuevo que andamos promocionando Ese tema se llama y se titula la cumbia Del cóndor pasa Fantoche Manda un saludo Fantoche de corazón Toda la vida para Cuerca Estrada Familia Morales desde Guanajuato Toda la vida Fantocheros Saludos para los primos de la 18 También que salen de esta ciudadanía Para Mauro Mauricio Sparkey Y la mala Fantochera En todo Puebla Vamos a complacer y dedicar para los escuadrones Para Gatuzo El somón Chendi Anjelito el somón linda Para Arevi Y los primos de la 18 Para complacerla Y todos los insufribles Benarromero Vargas Siempre contigo Vamos a un lado Vamos a bailar la cumbia del cóndor pasa Cumbia 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 J.8 TV Y Puebla Vamos Cumbia Cumbia Música Maestro Para Pablo Hernández Para Rony Para Rony Para Dungo Para Dungo Y la guansomantía San José Cumbia Fantoche Fantoche Ajá Así señal Fantoche Vamos a ver Fantoche Cumbia 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 En la vida y en la muerte No dejaré De Geretti Para Mejor Sanati El Papi De Six Y la organización Cumbia De los ojos Para Max Max Betty Repita Para el fin de la salsa Para Rosalvin Edgar Y todos los embarcados De Cidades Fernández Y el famoso Lalo La organización Padrino De la cumbia Suena Cumbia 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 ¿Has enseñado? Fantoche Esta noche Y la GDX Cumbia 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 Cúzalo Agustín Flores Y su carnal Ismael Y la organización Que hace los éxitos Padrino De la cumbia Tema de la 10 Hacha Sala de la Y nada más Que cumbia Para el GDX Para el GDX Para el GDX La venida del Exigo Que te lares el imperio Fantoche Cumbia 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 disco nuevo Fantoche Para el barrio Morales Para el GDX 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 Su amor la Cerni En el B14 Cumbia Si es del Pantoche Padrino Pantoche Aja 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 Cumbia 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 Ya nos vamos gracias Y este es el estilo Y el sabor Para Ladies Unigera Su amigo Latino ¡Porque no se ve aquí y no va nada ya! ¡Hay compañeras chicas de la noche! ¡Y nada más! ¡Para la licenciación de boys! ¡Para Carnes! ¡Falte de un caliente goto! ¡El que unís sabroso siempre! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Cumbia! ¡Milla Malote se trata de herrero! ¡Alto bello, títer, ajatúce, su amor! ¡Para Elisa Flores! ¡Escualones! ¡Baza loca! ¡Y los niños sin fin en su lucha! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡Guaso de la delfe! ¡Toma la vida eternamente! ¡Fantoche! ¡Y mi mano de San José de Garbo! ¡Fantoche! ¡Ajá! ¡El sonido de ilusión 64! ¡Para Alexis! ¡Y Daniel Luis! ¡Para primera! ¡Fantoche! ¡Y eso va! ¡Fantoche! ¡Y la banda de Almoloya! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Cumbia, cumbia! ¡Qué están con nosotros para los niños! ¡Malos del Tapo! ¡Un saludo para Sancho Muerto del Califas! ¡Para Popeye, títer, para el primer alito! ¡Para el sapo! ¡Un saludo para Alexis! ¡Azacana! ¡La maqueta de oficios! ¡Oigo, Fantoche de corazón! ¡Un saludo! ¡En especial para mi compadre Tintán! ¡Y todas sus secretarias! ¡Vamos a ir a para Alexis! ¡Y toda la banda que nos acompaña! ¡Con la maqueta de oficios de Fantoche! ¡Gracias! ¡Para los canaditos Kills! ¡Para Jair! ¡Para Luis! ¡Mario Nin! ¡Para el famoso Bocho en Toluca! ¡Allá nos vemos el 26 de marzo! ¡Primero Dios! ¡San Mateo Atenco! ¡Alguna Toluca! ¡Vamos a complacer! ¡Para mi compadre! ¡Pantoche! ¡Cumbia! ¡Pantoche! 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 ¡Achili! 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 ¡Papum! ¡Va dedicado este tema para mi amor Eduardo! ¡Piblones! ¡Amaydandi! ¡Vamos a ver a Pantoche! ¡Pacho Pista! ¡Y los ritmos! ¡Papo Cumbia! ¡Pensabilidad y música! ¡Maestro! ¡Cumbia! 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 ¡Pantoche! ¡Achili! ¡Papum! ¡Achili! Vamos a complacer con un regalito de mi compadre el coqueto Pantoche Vamos a ver Pantoche Deja el sabor Angelitos de crisar Vaya ya vayó Pantoche Así sí Así se llama Achili Pantoche Música Maestro Pantoche Con la guerra de un tigre Y la fuerza de un león Se formó en la cuerda de inserción Así dimos tres Pantoche A chile A chile A chile A chile A chile A chile Pantoche Ajá A chile 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 El chico maneja, Antonio Veracumba, Solana es el sabor, ¿Qué más? ¿Tiene San Miguel? ¿Por qué tiene su costeño? ¿Pachate? ¿Precio metido? ¿Pero es en la morelia? ¿Por qué tiene su costeño? ¿Y es de la Cuba chiquita? ¿Pero es en la morelia? ¡Panagón y Moreno! ¡La goza de la 16! ¡Cumbia! ¡Fan! 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 Patita, que te quise no lo sé, que me quisiste saber, pues por una y cuenta nueva, pues por una y cuenta nueva, pues por una y cuenta nueva, Vamos a ver chicas, por una excepción capítulo final, Y guataguato, un día, música Chilli, 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 chilli Mi compadre Richa Chilli, chilli, chilli Reviéndole sus 506 viejos Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli, chilli Venga el sabor Para Alexis, Ana Y la maqueta oficial de Chilli Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli, chilli Un día, un día, un día Chilli, chilli Así se llama Chilli, chilli Chilli, chilli, chilli San Martín Chilli, chilli, chilli Ya lo dijo La cara La caricatura Más famosa, Timón y Pugla Atenimos tres en Salasunda Algo más o maruchera Algo más punta Para la gallo dueño Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli Para el bebé Chilli, chilli, chilli Chilli, chilli Chilli, chilli Chilli, chilli Pan, pan, pan Pantoche Cumbia Arras Cumbia Ajá Pantoche Porque decir guerrero es decir fantoche Cumbias, 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 cumbias Y dos, siempre, y dos ¡Como, como, como! FANTOCHE Bueno, pues vamos a poner un saludo para Alexis Gana Vamos a dar un saludo a ganaditos, Kilsen Soluca Para amor inalcanzable, Paclosos 16, su flaquita Astris Para el barrio poblano desde Guanajuato, toda la vida somos contigo Para la bola de Tatecamilla, Puebla Para el barrio de corazón, un saludo en especial Para saludar a los niños, manos de la familia Y vamos a despedirnos con el último tema Para dejarlos ya conmigo para el poblano ¡Vamos a verla! Cumbia, cumbia FANTOCHE Música, maestro FANTOCHE Cumbia, cumbia, cumbia Va dedicado para mi compadre Hernando ¡Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia! FANTOCHE J.8 de mi ¡Nuevela! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! FANTOCHE 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 Tengo un saldo para el choc y el ensalz Vente el cricolaje Vaya el terremoto Vaya el ensalz FANTOCHE Ajá Cumbia, 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 cumbia Esta noche mi compadre Es guitar Que le gusta gritar Cumbia, cumbia, cumbia Ajá FANTOCHE Así se llama FANTOCHE Vámonos a Samosol Puebla En Las Vegas Conido FANTOCHE FANTOCHE Vamos a hablar Angelitos de Cristal En el barrio y en maya Ninguna FANTOCHE Habulos En la fama de particular FANTOCHE Un despedida FANTOCHE FANTOCHE Vamos a hablar Vamos acer Hídicos No Paola En her FANTOCHE Cumbia, 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 cumbia Vamos a ver Fantoche Para Alexis Cana La paqueta fantochea Cumbia, 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 cumbia Música, maestro Venga el saludo para Ángela Necia La pequeña Argel Primos del 18 Fantoche Primos Dots Patitos Laminero del Sandiki Producidos Cazaditos, Cumbia, cumbia Fantoche Su linda es Cumbia La linda Martínez Hoy venimos y llegamos contigo y nos reportamos La mamiria La picana Esta noche contigo estamos Fantoche Cumbia, 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 cumbia Porque estamos como las otras cañemos Pero bien a suerte sucede Siempre le añadiremos Para Guazón en la gente Para la Muda Lina Cajaliqui Para la Tepa Chundi El Chicharro Rolín Para Luma Arraya Y la Buizomaría para los llenos de corazón San José de Jalpe Cumbia Fantoche Fantoche Ajá Y la Buizomaría de Guanajuato Fantoche Fernández Oxi Claradito Mati N Y la Buizomaría de Guanajuato Música ¡Vamos a ver! ¡Hoy!